Los fuentes vientos que se produjeron este mediodía en algunos puntos de Maldonado provocaron una serie de daños en tendidos aéreos de electricidad, cartelería callejera y la caída de varios árboles. Uno de ellos en Avenida España frente al Club Deportivo, otro en Avenida Brasil y Desierto a la altura de Parada 10 de Avenida Pugbel. En la Rambla de Playa Manza se registró gran cantidad de voladura de arena. Hasta el momento no se reportaron personas heridas y no hay reportes de grandes inconvenientes en las terminales portuarias. Las salidas realizadas por bomberos y cuadrillas de Ute y Antel estuvieron motivadas fundamentalmente por la caída de grandes ramas y árboles en distintas zonas de la ciudad, donde en varios de los casos interferían las arterias de intránsito. La Alerta Naranja emitida por Meteorología rige hasta las 24 horas.